El hombre va caminando, utilizando cordilleras El hombre va caminando, utilizando cordilleras En su mente va pensando, si no lo vea como sea En su mente va pensando, si no lo vea como sea En su mente va pensando, si no lo vea como sea En su mente va pensando, si no lo vea como sea En la casa de Chaluanga, en la casa de Chaluanga En su mente va pensando, si no lo vea como sea ¡Vamos! 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 ¡Granchata! 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 No se puede, no se puede Olvidar a ti No se puede, no se puede Olvidar a ti Se quiere Porque el amor verdadero Al pie de la tumba muere Porque el amor verdadero Al pie de la tumba muere Muchísimas gracias Eso vamos a unirnos Vamos a unirnos Quiero ver si cantando Bailando en la pieza para ser una vida Quiero ver si cantando Bailando en la pieza para ser una vida Eso sí Gracias, gracias Bailando en la pieza